Hola, amigas y amigos. ¿Por qué hacer manualidades? ¿Por qué hacer manualidades? Las hacemos con material reciclado. También porque nos relacionamos y tenemos con quién compartir nuevas técnicas y nuevas ideas con amigas y amigos de todo el mundo. Enseguida les dejo fotos de los trabajos que me han compartido. En las tarjetas les dejo los enlaces a los videos y si se animan a hacerlos no olviden enviarme sus fotos, yo las estoy esperando. ¡Gracias! Les deseo que tengan un muy feliz fin de semana y nos vemos en el próximo video. Besos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perdernos de vista. Y aquí te dejo unos videos que seguramente te gustarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!